El tema de la tradición de la música paulana El tema de la tradición de la música paulana Y en todas partes era sensación Allá lo conocían antes de ir a Barranquilla Ya por acá pues se conocía y gustaba su modo de cantar Entonces esas canciones solo se oían, era allá Él las cogía y con su canto propio muy en él Le daba ese toque y gustaba En una de esas parrandas amanecidas Se propezó, conoció a Don Tobias Enrique Pumarejo Y entre las piezas que le dio, le dio La Víspera de Año Nuevo Wittrago le hizo algunos arreglos Le sacó inclusive un coro Que tenía Don Tobias Enrique En La Víspera de Año Nuevo Y le puso una estrofa Esta sí, de Guillermo Wittrago Grabó el disco Y aquello fue sencillamente un suceso Un exitazo Entonces todos los años Eso fue grabado en el año 47 Y es la hora que La Víspera de Año Nuevo Después de los discos que todavía se sigue vendiendo Bohemio Buen parrandero Y excelente amigo Quienes lo conocieron y trataron Lo recuerdan como un hombre bueno Desinteresado por el dinero y la fama Estudié hasta que estuve a Llerato Y toda la carrera no estudió Estudió sus años de Llerato y hasta ahí Se dedicó a la música Le gustaba mucho la música Pero él era muy inteligente Él componía en un momentico Una cosa que pasaba Ya componía una canción A lo que estaba tú A lo que pasaba Cualquier cosa que pasaba Ya componía una canción Claro que fue tan poco tiempo de vida Él no Bueno, hasta donde yo tengo entendido Él en la casa No mucho O sea No desarrollaba la música Porque él tenía amigos Entonces él se encontraba con esos amigos Formaban su grupo Y de ahí salía De un momento de inspiración De una parranda Salía un disco Porque los discos de él Fueron vivencias propias de él Los discos que él compuso Son vivencias pues personales De la vida cotidiana Por lo menos el huerfanito Las mujeres a mí no me quieren El perrón de vinola La araña pelúa Son discos que le nacen a él De cosas sencillas Y rutinarias, cotidianas O sea que él tenía esa chispa De poder componer en un momentico cualquier cosa Otros temas de su autoría Son recordados con cariño Por los colombianos Entre ellos se destacan Grito vagabundo La varita de caña El hijo de la luna El amor de Claudia La hija de mi comadre La capuchona Y el brujo de Arjona En la cual dejó una profunda huella En la vida nacional Hasta el punto de que Después de medio siglo de desaparecido Sus composiciones e interpretaciones Pasan de generación en generación Sin ningún cambio o sobresalto Por el contrario Las nuevas técnicas de grabación Y reproducción musical Han permitido que su obra De once años musicales Se hayan rescatado Mejorando su sonido Como si se tratara De una producción actual Conocido también como El trovador del Magdalena Murió el 19 de abril de 1949 Exactamente a los 29 años de edad Relativamente fue muy corta Pero hizo mucho Eso fue un trabajo duro El tiempo que le tocó Le tocó completamente Lo absorbió la música Eso no tuvo tiempo para más nada Y fue relativamente dos años Del 47 al 49 La plenitud de él Fueron dos años de éxito Muy corta su vida 29 añitos Como en los casos De otros famosos mitos musicales La muerte de Buitrago Es toda una leyenda Con ribetes de drama Tragedia Intriga y fantasía Con el tiempo Fue blanco de mucha envidia Blanco de mucha envidia Entre eso Comenzaron a hacerle la guerra En una ocasión Hubo serios enfrentamientos Con Luis Enrique Martínez En una ocasión Se presentaba Buitrago En el programa Y el Y el Anunciador Presentó un número Como si fuera de Buitrago Por ejemplo Era la famosa Viruela Y seguidamente Guillermo Buitrago Va a cantar el paseo La viruela Eso lo tomó Luis Enrique Como si Buitrago Hubiera dicho Que había sido de él Y se vino Llegó a Barranquilla Y se alió Con Julio Bobea Con Julio Bobea Y se fueron emisoras unidas Que era la La contraparte Estos se presentaban unidos Y Buitrago Se presentaba En Atlántico Pero el dueño De la sintonía Era Guillermo Buitrago Ahí no había nada Que hacer Entonces Luis Enrique Se le presentó Con la viruela Y le cantaba Perdón Le sacó La famosa Rana Blanca Diciéndole De su aparte El que viste De lo ajeno En la calle Lo desnudan Y alguna cosa Le pasa Entonces le lanzó Una amenaza Para algunos Buitrago murió Envenenado Por sus enemigos Otros sostienen Que murió De tuberculosis Y algunos más Dicen que Por desnutrición Mucha gente Habla de que Perdió la voz Que tomó Una cerveza Efectivamente Se hablaba De un trago La viuda Inclusive Hasta último momento Sostuvo Que lo habían Envenenado Pero no Eso no fue Ni que se envenenó A él le gustaba Así su traguito Mermó bastante La voz Algunos dicen Por alguna cerveza Que había tomado Salió del estudio Y perdió La voz Entonces Así se seguía Presentando En Barranquilla Inclusive En los En la primera Semana Del mes De De abril Todavía se presentó En Barranquilla Entonces ya no cantaba Los tres días A la semana Cantaba solo Un día Y en los otros dos Le hacían coro Lo acompañaban Pero si se le comenzaba A notar Él definitivamente Muere Por tuberculosis Hacía gira Fue a Valle de Bupar Y esas partes Así de por aquí Él tenía un viaje Para Medellín Que había comprado Hasta la guitarra Para el viaje Y no pudo No pudo irse Porque Fue cuando Lo sorprendió La muerte Nadie esperaba eso Nadie Nadie Esa era una sorpresa Fíjense que Ni yo Porque él llegó allá Al Fiénnega Como así Hoy sábado Como a los tres días Se puso mal Y me llamaron En la madrugada No que ya Guillermo Está mal Y se murió Pero dicen que Este fue Se complicó mucho Porque No le gustaban De los médicos Él era muy rastro Le decía Que no le gustaban Del médico No le gustaban Entonces yo no sé Qué sería Porque Una sorpresa Porque él estuvo Cantando Hasta el último momento Hasta el último día Que se fue para la tienda Estuvo cantando Y que no estaba en cama Ni que estaba grave De nada De pronto le cayó Como una tristeza Una tristeza Y a Guillermo Estaba nacido Ya tenía como Seis meses Él no lo conoció Él dice Que era gente Superdiciosa Que le entró De una mariposa Bueno Y quedó con la cosa Cuando llegó a Ciénaga Que estaba Sentada en la puerta Me dice Que entró Otra una mariposa Por la sala Anda Este tío Me voy a morir Y le cayó La idea Para que se iba a morir Y mira que Nomás quedó Tres días Más no se fue Casualidad O si era Superdiciosa No sabe uno Las cosas Como pasa Tres días Sus amigos De infancia Los cienagueros Sus familiares Y sus millones De admiradores En Colombia Y América Latina Hoy y siempre Le rinden culto De admiración En medio De un extraño Sentimiento Que combina La alegría Y la nostalgia A mi me parece Como usted lo dijo El gran padre De la música Vallenata Es el iniciador Es el primer La primera figura Nacional Porque es conocido En todo el país Es una especie Como de De paladín De la música Me parece Buitrago En ese sentido Una obra Sencillamente Que dejó mucho Inmortal Se inmortalizó En una obra Que muchos Conjuntos Hicieron Después de él Aparecieron Decir Buitrago Era decir La grandeza Decir Buitrago Decir lo que valía Y significaba La gente cienaguera El mito está vivo Porque sus canciones Su obra y su vida Siguen vigentes La grandeza La grandeza De Guillermo Buitrago Está en su Prodigioso Legado musical Ese mismo Que en cualquier Época del año Pero preferiblemente En todos los diciembres Nos hace reír Llorar Bailar O recordar Primero La que le dije Anteriormente Que no la saben Imitar Ni la han podido Interpretar Fielmente Y segundo En el baile En el baile Con la liberación femenina La mujer pues Se libró De que fuera Abrazada O que fuera Disimuladamente En el baile Y generalmente Bailan ahora Separados Y la música De Buitrago Es una música romántica Haciendo entusiasta Y siendo alegre Y siendo popular Es como para Para el abrazo La intimidad En el baile Con la pareja Y ahora Poco se usa eso Pues de Buitrago Cayó como un reguero De pólvora Yo creo que lo lloró Todo el mundo La desaparición Del cantante Más grande Que ha tenido Creo que Colombia Este mausoleo Ubicado en el Cementerio Central De Ciénaga Encierra Un gran significado Para la memoria De quien Ha sido A través de la historia El mayor representante De la música popular De este Pedazo de tierra Del Magdalena El arquitecto Antonio Jiménez Rebollo Quiso plasmar En esta obra De una guitarra A mitad Lo corto De la existencia Aún en el campo artístico De Guillermo de Jesús Buitrago Que cosechó A pesar de sus 29 años Vividos Muchos éxitos Para la música popular Colombiano Colombiano La música Díaz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.